¿Hasta dónde serías capaz de llegar para conseguir lo que quieres? ¿Cuál es el límite para obtener lo que se desea? Creo que cada uno de nosotros sabe que podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos y luchar por aquello que queremos, mientras no lastimemos de forma deliberada a otros. Y digo esto porque, lamentablemente, en ocasiones hacemos daño sin tener la intención. ¿Será que para la talentosa patinadora Tonya Harding no hubo límite alguno? La versión oficial apunta a que ella estuvo dispuesta a ganar a cualquier precio y que sus decisiones desencadenaron un trágico acontecimiento que marcó irremediablemente su vida y la de otros. Esta es parte de la historia de Nancy Kerrigan y Tonya Harding. Para comenzar el relato de esta historia, vayamos al jueves 6 de enero de 1994 en la ciudad de Detroit, Michigan. Alrededor de las 14 horas con 35 minutos, la joven promesa del patinaje estadounidense Nancy Kerrigan salía de un entrenamiento en la pista de hielo del centro de convenciones Cobo Arena. Nancy Kerrigan no tenía idea de que en esos momentos alguien la acechaba. Ella salió de la pista con una botella de agua y su chaqueta, vestía un traje de color blanco y llevaba el cabello recogido en una cola de caballo. Esto pudo observarse en la grabación del entrenamiento que se hacía ese día. En las imágenes se ve a Nancy caminando hacia el vestidor y atravesando unas cortinas azules. Unos minutos después, el camarógrafo que hacía la grabación escuchó lo que describió como unos gritos espeluznantes provenientes del lugar al que la patinadora había entrado. El hombre corrió hacia allá con la cámara aún grabando y encontró a Nancy Kerrigan acurrucada sobre el piso, tocando su rodilla derecha y gritando desesperadamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nancy explicó sollozando que un hombre se lanzó desde detrás de la cortina y la golpeó justo por encima de la rodilla derecha con una porra negra, para luego salir huyendo. Nancy Kerrigan fue auxiliada inmediatamente por paramédicos que se hallaban en el lugar, y posteriormente, algo que se observa también en la grabación es que su padre la toma en brazos y la lleva hasta una sala de vestuario. En esos instantes, todos se preguntaban qué había pasado realmente, quién atacó a Nancy Kerrigan y por qué, faltando tan solo semanas para que se celebraran los Juegos Olímpicos de Invierno en Noruega, en los cuales se preveía que Nancy participara. Las respuestas a estas interrogantes irían saliendo a la luz en los días siguientes, provocando uno de los escándalos de mayores dimensiones en el escenario deportivo internacional. Para poder comprender esta historia, es necesario conocer a sus protagonistas. Nancy Ann Kerrigan nació el 13 de octubre de 1969 en Stonehenge, Massachusetts. Es la hija menor del matrimonio conformado por Daniel Kerrigan y Brenda Schultz. El señor Daniel era soldador y su esposa Brenda se dedicaba a las labores del hogar. Desde los seis años, Nancy comenzó a practicar el patinaje artístico y este se convirtió en un sueño para ella. A pesar de que su familia no contaba con grandes recursos económicos, decidieron hacer todo lo posible para apoyar el sueño de Nancy. A los ocho años comenzó a tomar clases de patinaje y a los nueve ganó su primera competencia. Y ese fue tan solo el comienzo de una carrera exitosa. A partir de entonces, afrontando varias dificultades, comenzó a recibir reconocimientos en competencias nacionales e internacionales. Sin embargo, a la fecha de los hechos, no había logrado aún recibir una medalla de primer lugar. En 1994, cuando los lamentables hechos ocurrieron, Nancy Kerrigan era considerada como una joven promesa en el mundo del patinaje y comenzaba a ser vista como una fuerte competidora para las más reconocidas patinadoras, entre ellas, Tonya Harding. Fue en la ciudad de Portland, Oregon, en donde nació Tonya Maxine Harding, el 12 de noviembre de 1970. Tonya fue hija de la Bona Golden y Albert Gordon Harding. Al igual que la familia de Nancy, la familia de Tonya tampoco era acaudalada. Esto llevó a Tonya a enfrentarse con varios obstáculos. Su incursión en el patinaje comenzó cuando tenía tres años. Se sabe que, debido a la falta de recursos económicos, su madre confeccionaba a mano sus trajes para las competencias. Debido a que ya estaba dedicando gran parte de su tiempo al patinaje, Tonya Harding dejó la escuela secundaria cuando cursaba el segundo año para dedicarse de lleno a la actividad que la llevaría a la fama. Un aspecto que resalta en la biografía de Tonya es el maltrato que dijo sufrir a manos de su madre, declarando que, cuando tenía siete años, el abuso físico y psicológico ya eran parte de su vida. Por otro lado, su madre admitió haberla golpeado cuando se encontraban en una pista de hielo. Los siguientes años en la vida de Tonya estuvieron dedicados por completo al patinaje. Comenzó a posicionarse en los primeros puestos de importantes competencias y a obtener reconocimiento, convirtiéndose en la primera patinadora estadounidense en lograr un salto triple axel en más de una ocasión. Un salto complicado que requiere de una gran habilidad. En 1991, Tonya Harding ganó el segundo lugar en el campeonato mundial de patinaje. En el tercer lugar de esa competencia, se hallaba ni más ni menos que Nancy Kerrigan. De acuerdo con un artículo de la revista Time, aunque en ambas historias, las de Nancy y Tonya, hay puntos de coincidencia, también se hallan aspectos que difieren totalmente. Por un lado, tenemos a Nancy Kerrigan con una familia estable. Sus padres, sus dos hermanos y otros familiares siempre estuvieron presentes en su carrera, apoyándola incondicionalmente. Tonya, por otra parte, no contó con esa fortaleza familiar. Sus padres se separaron en 1985 y, posteriormente, su madre se casó en varias ocasiones. Esta inestabilidad la llevó a vivir en ocho casas diferentes hasta que cumplió 18 años. Fue en esa etapa que Tonya conoció al hombre que se convertiría en su esposo, Jeff Gillooly. Luego de tres años de relación, se fue a vivir con él y, cuando Tonya tenía 19 años, se casaron. Ese matrimonio sería como una montaña rusa. 15 meses después de haberse casado, Tonya solicitó el divorcio, mismo que no ocurrió. En esa historia tendrían lugar episodios violentos, órdenes de alejamiento y presuntas amenazas. En una ocasión, Tonya declaró ante la policía que Gillooly la amenazó diciéndole que debería romperle las piernas y poner fin a su carrera. Pese a todo esto, durante esos años, la pareja nunca tuvo una ruptura definitiva. En este artículo se hace mención de lo bendecida que es Nancy Kerrigan con sus piernas largas y delgadas, así como su elegancia natural. Características que le valieron formar parte de la lista de las 50 personas más bellas del mundo de la revista People. En el mismo artículo se menciona que Tonya Harding sería un improbable modelo a seguir y, aunque se señala que su coraje y espíritu la ayudaron a sobrevivir a una infancia turbulenta y a triunfar en un deporte agotador, se enfatiza que Tonya nunca conoció la estabilidad ni en su casa ni en la pista de patinaje. Por lo que se sabe, a partir de 1991, los resultados competitivos de Tonya Harding comenzaron a decaer. Aunque seguía ganando importantes lugares, iba descendiendo en las posiciones. Se torció el tobillo al estar entrenando, tuvo algunas malas presentaciones y en 1993 no logró calificar para el equipo de campeonato mundial. Un año después tendría lugar el ataque a Nancy Kerrigan. Desde que Nancy Kerrigan comenzó a posicionarse con fuerza en el medio del patinaje artístico y, aunque nunca se declaró abiertamente que existía una rivalidad entre ella y Tonya Harding, para muchos de los seguidores y medios de ese deporte, tal rivalidad sí existía y Nancy Kerrigan fue ganando la simpatía de gran parte del público. Se ha dicho que Nancy encarnaba lo que los espectadores esperaban de una patinadora artística, un estilo elegante y un comportamiento que encajaba con un estereotipo establecido. Todo esto, sumado al genuino talento de Nancy Kerrigan, la convirtieron en una poderosa contrincante de la afamada Tonya Harding. Como muestra de ello, en los Juegos Olímpicos de Francia de 1992, Nancy Kerrigan se posicionó un lugar por delante de Tonya Harding, obteniendo la medalla de bronce. Tonya obtuvo el cuarto lugar. A partir de entonces, la popularidad de Kerrigan fue en aumento, consiguió el patrocinio de renombradas marcas y, sobre todo, la admiración y los elogios del público. En una ocasión, Tonya declaró lo siguiente, Nancy era una gran patinadora, y yo también lo era, pero a ella la trataron como a una reina. Luego del triunfo de Nancy Kerrigan en 1992, comenzó una pugna para obtener un lugar en el equipo olímpico de los Estados Unidos que representaría al país en las Olimpiadas de 1994. En esa competencia, había principalmente dos patinadoras en busca de una posición, Tonya Harding y Nancy Kerrigan. Afortunadamente, las lesiones producidas a Nancy Kerrigan no dejaron daños graves en la patinadora. Ningún hueso fue fracturado ni tuvo secuela física alguna. No obstante, debido a su proceso de recuperación, Nancy no pudo participar en el Campeonato de Patinaje Artístico de los Estados Unidos de 1994, en el cual Tonya Harding obtuvo el primer lugar y, con este, su pase directo a los Juegos Olímpicos de invierno de ese año. En cuanto a Nancy, en apoyo a la situación que atravesaba, también le fue otorgado un espacio en dicho evento. Lo que se sabía del ataque a Nancy Kerrigan era que el sujeto que la agredió salió del centro de convenciones rompiendo el cristal de una ventana y después se le perdió el rastro. Por el contexto en el cual ocurrió la agresión a Nancy Kerrigan y el modus operandi de su atacante, desde el principio se planteó que el ataque tenía como objetivo dañar la carrera profesional de Nancy y evitar que continuara en el patinaje. Recordemos que su agresor la golpeó justo por encima de la rodilla derecha, enfocándose únicamente en esa parte de su cuerpo. Dada la gravedad de lo sucedido y por los cargos que estaban sobre la mesa, la investigación de los hechos estuvo a cargo del FBI. Ante lo sucedido, las especulaciones no tardaron en llegar y muchos de esos rumores apuntaban a Tonya Harding, quien, se podría decir, resultó beneficiada por la ausencia de Nancy en el campeonato nacional. Pocos días después de los hechos, la verdad se conocería, o por lo menos la versión oficial. Las averiguaciones condujeron a las autoridades a un hombre originario de California, corpulento e imponente, llamado Shane Stant, quien se determinó fue el agresor de Nancy Kerrigan. Cuando este sujeto fue interrogado y se profundizó en su vida y sus relaciones, se supo que tenía vínculos con personas muy cercanas a Tonya Harding. Al ser interrogado, Shane Stant terminó por confesar que fue contratado por el ex marido de Tonya Harding, Jeff Yiluli, para llevar a cabo el ataque a Nancy Kerrigan, con la intención de que no pudiera participar en los Juegos Olímpicos. Luego de esta confesión, el FBI comenzó a indagar en el círculo cercano de Tonya Harding, centrándose principalmente en dos personas, su exesposo y un hombre llamado Sean Eckhart, quien trabajaba como guardaespaldas de Tonya. La hipótesis investigada por las autoridades contemplaba que el ataque se orquestó para ayudar a Harding a ganar el campeonato nacional. Hasta ese punto de la investigación, no se habían encontrado indicios de la participación de Tonya Harding en el ataque. Por esas fechas, ella declaró haber hablado con el FBI, proporcionándoles toda la información con la que contaba. El 12 de enero de 1994, Sean Eckhart, guardaespaldas de Tonya, confesó su participación en el ataque, implicando en este a la propia Tonya, a Jeff Yiluli, su exesposo, a Shane Stant y a un amigo suyo llamado Derrick Smith. Luego de las confesiones, Sean Eckhart, Derrick Smith y Shane Stant fueron arrestados. Luego de un largo encuentro con autoridades del FBI, el 18 de enero de 1994, Tonya Harding aseguró ser inocente y puso distancia de Jeff Yiluli. Al día siguiente, Yiluli se entregó a las autoridades después de que fuera emitida una orden de arresto en su contra. Por su parte, Tonya sostenía su inocencia. La investigación continuaba y los medios nacionales e internacionales se hallaban expectantes ante los nuevos informes. El caso se había transformado en una vorágine mediática. Por su parte, Nancy Kerrigan se mostraba positiva y confiada en la justicia respecto a las recientes detenciones de los posibles culpables de su agresión. Y mientras esto sucedía, la Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos deliberaba sobre la posibilidad de que Tonya Harding compitiera en los Juegos Olímpicos. Finalmente, la asociación decidió que Tonya sí podía participar debido a que, hasta el momento, no se había encontrado evidencia de su implicación en el ataque a Nancy Kerrigan. El 27 de enero de 1994, el exesposo de Tonya Harding confesó haber orquestado el ataque a la patinadora Nancy Kerrigan, implicando en este a Tonya Harding, a su guardaespaldas Sean Eckhart, a Derek Smith y a Shane Stant. Ese mismo día, Tonya Harding leyó un comunicado ante la prensa en el que admitió no informar datos que conocía sobre la agresión a Nancy Kerrigan. No obstante, unos días después, Jeff Gillooly dijo que Tonya había aprobado el ataque a Kerrigan. Con base en la reconstrucción de los hechos, se sabe que Gillooly fue el autor intelectual del plan y que, a través del guardaespaldas Sean Eckhart, fue contratado Derek Smith para llevar a cabo la agresión. Smith, a su vez, involucró en el plan a su sobrino Shane Stant, quien finalmente fue el perpetrador del crimen. Luego de estas impactantes declaraciones, durante los primeros días de febrero de 1994, el dueño de un restaurante en Portland encontró basura de Jeff Gillooly y Tonya Harding en su contenedor. En estos desechos, las autoridades encontraron notas aparentemente escritas por Tonya, en las cuales estaba escrito el número de teléfono del lugar en el que practicaría Nancy Kerrigan, así como datos acerca de su programa de entrenamientos. Cada vez más, las averiguaciones apuntaban a una posible implicación de Harding en los lamentables hechos. El proceso siguió su curso, y mientras Tonya se hallaba bajo investigación, llegó la fecha de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en la ciudad de Lillehammer, Noruega. Como era de esperarse, los reflectores estaban puestos sobre Nancy Kerrigan y Tonya Harding. En su presentación, a Tonya Harding se le vio distinta. En su primera actuación, el cordón de su patín se rompió, provocando que ella se detuviera y con esto también se acercaba el fin de una época dorada para la cuestionada patinador. A pesar de todo lo ocurrido, en los Juegos Olímpicos del 94, luego de haber realizado una de las mejores presentaciones de su carrera, Nancy Kerrigan obtuvo la medalla de plata. Muy por debajo, en un octavo lugar, quedó Tonya Harding. Muchos de los seguidores de Nancy Kerrigan llamaron karma a los resultados. Tonya Harding aseguró a las autoridades que desconocía el plan urdido para atacar a Nancy Kerrigan. Sin embargo, confesó no haber informado que su exesposo estaba detrás de lo sucedido una vez que se dio cuenta. El 16 de marzo de 1994, Tonya Harding se declaró culpable de conspiración para obstaculizar el proceso. Fue sentenciada a tres años de libertad condicional al pago de una multa de 160 mil dólares, así como a 500 horas de servicio comunitario. En cuanto a su carrera como patinadora profesional, su título de campeona mundial fue revocado y fue expulsada de por vida de la Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos. De todos los involucrados en la agresión, Tonya Harding fue la única que no purgó una sentencia en prisión. Jeff Gillooly fue sentenciado a 24 meses de cárcel. Luego de declararse culpables, Eckhart, Smith y Stunt recibieron una sentencia de 18 meses de prisión. En una entrevista de 2018 otorgada por Tonya Harding, ella sostiene que nunca aceptó ni conoció el plan de su exmarido para atacar a Nancy Kerrigan, pero dijo que sí sabía que algo estaba pasando en los meses previos a los hechos. En la entrevista, Tonya admite estar enojada aún porque, en sus palabras, nadie quiso creer jamás que ella no tuvo que ver con lo sucedido. El ataque a Nancy Kerrigan fue un hecho verdaderamente lamentable y un oscuro episodio de la historia deportiva en los Estados Unidos. El caso se convirtió en una explosión mediática y es considerado uno de los mayores escándalos en los que se han visto involucrados deportistas de alto nivel en ese país. ¿Fue Tonya Harding parte del plan maquinado por su exesposo o, como ella lo afirma, no tuvo nada que ver con la agresión? ¿Consideran que estamos ante un caso en el cual el papel de los medios de comunicación fue crucial para construir un culpable antes de que la justicia emitiera un veredicto o desde que se hicieron los primeros descubrimientos estaba más que claro quiénes eran los culpables? Gracias. Gracias.